Hoy día, 6 de septiembre, estamos conmemorando el Día de la Atención Primaria. Nosotros, como Red, seguimos enfrentando la pandemia del COVID-19 y queremos hacerle llegar un gran reconocimiento a cada uno de los funcionarios que trabajan en este nivel de atención, en los distintos establecimientos de toda nuestra provincia de Osono. Son ustedes, Atención Primaria, la puerta de entrada a nuestro sistema de salud, donde el enfoque familiar y comunitario, centrado en el usuario y la familia, cobra gran importancia en mejorar el acceso a la atención y la prevención. Como Servicio de Salud, les estamos muy agradecidos por el gran trabajo y esfuerzo que han realizado. Reciban un caluroso saludo en esta fecha especial, en que destacamos el rol fundamental que cumplen día a día todos los trabajadores de la atención primaria en nuestra red, incluyendo, por supuesto, nuestro departamento de APS. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!